¡Luchito Zambrano! ¡Luchito Zambrano! Ámame, quiereme ir, sin ti no puedo vivir Ámame, quiereme ir, sin ti no puedo vivir Enamorante estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Ámame, quiereme ir, sin ti no puedo vivir Ámame, quiereme ir, sin ti no puedo vivir Enamorante estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo, si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Así, 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 así Con la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Amame mi amor, que enamorado estoy de ti Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irá Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irá Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, es verdadero, traicionero, mentiroso Y las palmas arriba, palmas arriba, seguimos Eso Aquí estoy otra vez Un poco de locos, un poco de dinero he sido vivir junto a ti Yo no sé por qué te quiero, saberlo todo, te juro, me quise morir Levanta la cara, me fijas, asombro, que dice yo, quizá te vi Y no te falta más sonrisos, vos otras entiendo que quieres de mí Canalla Con una sonriendo y con otra fingiendo el amor Canalla, no quiero verte, canalla No pongas un pie a esta casa No ensuces el aire, no manches mi vida, mejor que te vayas a ti Y lo que nos sirve ¡Eso! Fuego de locos, un poco de dinero he sido vivir junto a ti Yo no sé por qué te quiero, sabroso, 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 te juro, me quise morir Levanta la cara, me fijas, asombro, que dice yo, quizá te vi Y no te falta más si a miso con otras no entiendo que quieres de mí Canalla Canalla No quiero verte, canalla No pongas un pie a esta casa No ensuces el aire, no manches mi vida, mejor que te vayas a ti ¡Eso! ¡Arizo! No quiero verte, no te soporto, ya no te aguanto, vete muy lejos No quiero verte, no te soporto, porque tú nunca fuiste sincero Canalla Te burlaste de mí Canalla Ya no te quiero Canalla Vete de mi lado Canalla No eres sincero No quiero verte, no te soporto, ya no te aguanto, vete muy lejos No quiero verte, no te soporto, porque tú nunca fuiste sincero Canalla Te burlaste de mí Canalla Y yo no te quiero Canalla Vete de mi lado Canalla No eres sincero Canalla Canalla Muy bien Aquí en tres regiones, la farabona de la cumbia